Me llamo Lalisa Ndiumenja, soy periodista freelance, he hecho sobre todo información internacional, he vivido en el extranjero, el último país en Egipto y a raíz de ahí tengo un blog que se llama Guerreros del Teclado en el que abordo sobre todo el uso de las herramientas de internet, de las herramientas digitales para el activismo, el cambio social, la movilización ciudadana, etc. Lo describí en Egipto, tuve la suerte que llegué en el 2004, es decir, fue casualidad, no es que yo fuera buscando esa información y me encontré que la blogosfera, nací allí en ese momento, había unos 40 blogs quizá que se multiplicaron exponencialmente en los siguientes años y ya brutalmente con la llegada de las redes sociales a partir de los mediados del 2007 y ya enseguida descubrí y eso fue lo que me interesó y lo que sigo trabajando y sigo trabajando hasta ahora, que era una herramienta, una plataforma de expresión inesperada para cualquier ciudadano, para cualquier persona y sobre todo para las minorías marginadas, las que no tenían voz ni forma de participar y en el mundo árabe eso es más importante y estoy hablando de colectivos, de minorías religiosas, de las mujeres, del colectivo homosexual, de la disidencia política, etc. Y vi, o sea, es algo que he visto sobre el terreno, que se utilizó y fueron para mí muy fundamentales para preparar ese camino hacia hacer revolución, que luego sucedió, no es que lo supiéramos entonces que iba a pasar, para politizar, primero uno empieza hablando, empieza opinando, eso rompe muchos tabús, rompe muchas líneas rojas, muchos límites y se conciencia toda una generación que yo creo que en el mundo árabe es algo bastante evidente, empiezas hablando, acabas participando, acabas saliendo a la calle, un poco yo creo que eso para resumir es un poco lo que ha sucedido en el mundo árabe, no digo que haya otros factores, por supuesto, pero la participación del colectivo digital me parece muy importante para explicar lo que ha sucedido después con el tiempo. Una de las blogoferas que investigué, porque en ese momento me parecieron las más interesantes, aparte de la egipcia y la tunecina y la de Bahrein, curiosamente que las encuentran un poco las pioneras, era el uso que hicieron las mujeres en Arabia Saudí. Siempre digo, y no lo digo yo, sino que lo hicieron ellas mismas y mucha gente, que al día que haya una revolución en Arabia Saudí la ganan las mujeres, y eso lo estamos viendo. Yo lo descubrí a partir del 2005-2006 en los blogs, las mujeres asaltaron la red, abrieron blogs y empezaron a contar sus pensamientos, sus opiniones, su día a día. Y tuvimos una imagen, eso dio, además escribían muchas en inglés, eso dio al resto del mundo una imagen de cómo son las mujeres Saudí, de las cuales tenemos enormes estereotipos y una visión muy simplificada. Y luego con el tiempo asaltaron las redes sociales, y por ejemplo una de las campañas más interesantes y que sigue muy vigente hoy en día, es la del derecho a conducir. Entonces uno de los recursos, por ejemplo, que utilizan, y esto lo habréis visto en YouTube, es filmarse ellas mismas conduciendo y después colgarlo en YouTube. Eso desafía absolutamente el patriarcado. Conducir es un símbolo en Arabia Saudita, por supuesto tienen muchos más problemas y muchos más graves, aunque conducir, no poder conducir, es un problema grave, pero se ha convertido en un símbolo de sus reivindicaciones. Y están utilizando la red muy inteligentemente. Muy importante recordar que en Arabia Saudita no hay sociedad civil organizada, por tanto esa sociedad civil se organiza online, no tienen otro camino ni otro modo de hacerlo. Lo describí en Egipto, tuve la suerte que llegué en el 2004, es decir, fue casualidad, no es que yo fuera buscando esa información, y me encontré que la blogosfera, nací allí en ese momento, había unos 40 blogs quizá que se multiplicaron exponencialmente en los siguientes años, y ya brutalmente con la llegada de las redes sociales a partir de los mediados del 2007, y ya enseguida descubrí, y eso fue lo que me interesó y lo que he sigo trabajando y sigo trabajando hasta ahora, que era una herramienta, una plataforma de expresión inesperada para cualquier ciudadano, para cualquier persona, y sobre todo para las minorías marginadas, las que no tenían voz ni forma de participar, y en el mundo árabe eso es más importante, y estoy hablando de colectivos, de minorías religiosas, de las mujeres, del colectivo homosexual, de la disidencia política, etc. Y vi, o sea, es algo que he visto sobre el terreno, que se utilizó y fueron para mí muy fundamentales para preparar ese camino hacia hacer revolución, que luego sucedió, no es que lo supiéramos entonces que iba a pasar, para politizar, primero uno empieza hablando, empieza opinando, eso rompe muchos tabús, rompe muchas líneas rojas, muchos límites, y se conciencia toda una generación, que yo creo que en el mundo árabe es algo bastante evidente, empiezas hablando, acabas participando, acabas saliendo a la calle. Un poco yo creo que eso, para resumir, es un poco lo que ha sucedido en el mundo árabe, no digo que haya otros factores, por supuesto, pero la participación del colectivo digital me parece muy importante para explicar lo que ha sucedido después con el tiempo. Una de las blogoferias que investigué, porque en ese momento me parecieron las más interesantes, aparte de la egipcia y la tunecina, y la de Bahrein, curiosamente, que las encuentran un poco las pioneras, era el uso que hicieron las mujeres en Arabia Saudí. Siempre digo, y no lo digo yo, sino que lo hicieron ellas mismas y mucha gente, que al día que haya una revolución en Arabia Saudí la harán las mujeres, estará... Y eso lo estamos viendo. Yo lo descubrí a partir del 2005-2006 en los blogs. Las mujeres se pusieron, asaltaron la red, abrieron blogs y empezaron a contar sus pensamientos, sus opiniones, su día a día. Y tuvimos una imagen, eso dio, además escribían muchas en inglés, eso dio a un resto del mundo una imagen de cómo son las mujeres Saudí, de las cuales tenemos enormes estereotipos y una visión muy simplificada. Y luego con el tiempo asaltaron las redes sociales. Y, por ejemplo, una de las campañas más interesantes y que sigue muy vigente hoy en día es la del derecho a conducir. Entonces, uno de los recursos, por ejemplo, que utilizan, y esto lo habréis visto en YouTube, es filmarse ellas mismas conduciendo y después colgarlo en YouTube. Eso desafía absolutamente el patriarcado. Conducir es un símbolo en Arabia Saudita. Por supuesto, tienen muchos más problemas y muchos más graves, aunque conducir, no poder conducir, es un problema grave, pero se ha convertido en un símbolo de ser reivindicaciones. Y están utilizando la red muy inteligentemente. Muy importante recordar que en Arabia Saudita no hay sociedad civil organizada. Por tanto, esa sociedad civil se organiza online. No tienen otro camino ni otro modo de hacerlo. No tienen otro camino ni otro modo de hacerlo.